Por la Semana de la Educación Técnica se viene preparando a nivel de instituciones educativas, CEBAS y CETPROs, una exposición de materiales elaborados por los mismos alumnos. Bueno, la Semana de la Educación Técnica la vamos a realizar el día 17 de este mes en la Plaza de Armas de Guaral, con la participación de todas las instituciones educativas, tanto de educación para el trabajo, en lo que corresponde a educación secundaria, los CEBAS también que tienen educación para el trabajo, y los CEBAS, los Centros de Educación Técnico-Productiva, que tenemos tres acá a nivel de nuestra jurisdicción. Bueno, las inscripciones ya se realizan en las últimas fechas, todavía es que ya es de conocimiento, están los planes de cada institución educativa, nosotros nos encaramos de hacer la directiva, que también ya salió, y solamente es esperar para que se realice el día 17. Bueno, la Semana de Educación Técnica consiste en demostrar todos los trabajos que vienen realizando en las instituciones educativas, en lo que corresponde a educación para el trabajo, en los talleres que realizan cada institución educativa, en los CEPROS, en los trabajos productivos, y más que nada, lo que se quiere resaltar en la Semana de Educación Técnica es los trabajos de innovación, los trabajos nuevos, los trabajos de investigación que realizan los profesores, para poder resaltar. Y son justamente estos proyectos los que van a participar ya en un concurso regional, que se va a realizar el 26. ¿El programa que se ha elaborado, no se imaginan? Claro, hay un programa que se ha elaborado en cuatro etapas. Una primera etapa que lo desarrollan internamente en cada institución educativa, que debe ser antes del 17. Una segunda etapa que es a nivel UGEL, que se va a realizar justamente lo que les estoy comentando, en la Plaza de Armas de Guaral. Una tercera etapa que viene a ser a nivel regional, que se va a hacer el 20, ya en la ciudad de Guacho. Y el 26 y el 27 que será a nivel nacional, es la cuarta etapa. Esta exposición de todas maneras se realizará en la Plaza de Armas de la provincia de Guaral, aunque habrá al parecer ausencia de algunas instituciones educativas por la huelga de maestros del SUTEC. Claro, esa es nuestra preocupación. Como todas las tibias estamos ya proyectándonos a reprogramarlo. Justamente, FECCIT, también ellos también están en esa comisión, ellos también posiblemente van a reprogramar, pero todo va a depender todavía de lo que pase con la huelga. No podemos todavía visualizar nada concreto porque eso recién empieza. ¡Gracias!